Sin esperarlo y para sorpresa de todos, Rocío Flores se colaba en directo en Ana Rosa, casi a punto de que terminase el programa. La joven reaccionaba a la noticia de que Marta Riesco deja la tele por un tiempo, o de que su padre piensa que ahora la reportera que empezó siendo como Blancanieves, es más bien como Maléfica. Eso sí, Rocío Flores ha confesado que su padre tampoco lo está pasando nada bien y que es una situación bastante complicada, que no sabe si la ruptura es definitiva, ya que es cosa de ellos, pero que ya no tiene nada que ver en la ruptura, tal y como se había dicho. Aunque eso sí, si bien iba a confirmar que ha estado en contacto con Marta durante estos días, en cuanto a si va a hablar con ella para interesarse por su estado, ahora que se retira, iba a pegarle un pequeño corte a la reportera, diciendo, bueno, pasito a pasito, las cosas de Palacio van despacio. Aseguraba parece que dejando entrever quizás que la relación no es tan maravillosa como va vendiendo Marta desde los platos de televisión. Gracias por ver el video.